Padres de familia que hacen parte de la Escuela Marabel han denunciado que los alumnos de varios grados se encuentran mal distribuidos en los salones y esto ha generado hacinamientos en algunos cursos. Sí, los niños están amotinados en grupo, por ejemplo los salones de cuarto están de 48 niños cada salón y no hay espacio ni para que los niños pasen de un pupitre a otro. Están muy incómodos y no escuchan la clase. Dicen que han sido escuchados por la rectora del plantel, pues esta escuela hace parte del Instituto Técnico Industrial. Otro de los casos que exponen y aunque están agradecidos son las obras que se adelantan en la institución. Sí, el polvo ya los está afectando porque les está dando gripa, están apretaditos del pecho por el polvo, aunque es una muy buena obra pero entonces siempre les afecta a los niños. Por eso piden se le dé pronta solución a estos temas que los aqueja como padres de familia, pues solo quieren el bienestar de sus hijos. Gracias por ver el video.